... Son las 11 de la mañana y hoy martes vamos a comenzar, como es habitual todos los martes a esta hora, pues con nuestra sección de Ausbank. Así que comenzamos con nuestro espacio mirando el bolsillo. Hoy nos acompaña desde la Delegación de Córdoba, Álvaro González Astolfi, uno de sus letrados. Buenos días, Álvaro, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muy bien. Vamos a dedicar hoy este espacio a hablar del 25 aniversario que ha cumplido ya Ausbank, que es una larga trayectoria. Efectivamente, este año cumplimos 25. ...de trabajo continuo y hemos organizado diversos actos, no solo los habituales del mes de marzo coincidiendo con el Día Mundial del Consumidor, del día 15 que ya conocemos y del que tenéis cumplida repercusión, sino también hacer un acto especial por cuanto que se ha cumplido 25 años y hoy en día que una entidad, una asociación como Ausbank, pues venga trabajando durante este tiempo, creo que es digno de, al menos de comentarse y de valorar, y creo que así se está haciendo. Entonces, bueno, pues para resumir toda esa larga trayectoria, todo el trabajo que venimos haciendo, los logros que hemos conseguido y las actividades en las que nos desarrollamos, pues se ha preparado un vídeo con un tono un poco distendido, dándole algo más accesible, atraíble, que atraiga a la gente, que no sea tan arduo muchas veces como el trabajo de los servicios jurídicos, que son leyes, que son datos, son cifras, en fin, eso a veces puede ser un poco chocante y no resulta atractivo. Bueno, pues este vídeo se ha preparado de una manera un poco más atrayente para el público, que espero que les guste, y un poco, pues eso, resume la trayectoria que venimos manteniendo y el trabajo que desarrollamos. Pues vamos a conocer, además de que día a día, o sea, semana a semana, hablamos con vosotros, conocemos todos esos casos que se resuelven desde Ausbank, las demandas que los clientes, que los usuarios realizan a los servicios jurídicos, muchísimos trabajos, muchísimos temas, como bien nos comentas, sobre todo relacionados con el mundo de la banca, otros que no están también tan relacionados y que también tenéis vosotros, sois conscientes de ellos, y que es difícil de resumir, ¿eh? Sí, es complicado, es complicado, pero... Aquellos que lo hayan hecho, tienen su mérito. Sí, sí, tienen mucho mérito, mucho. Así que, bueno, pues espero que os guste y que sepáis apreciar no solo el valor de haberlo confeccionado, sino el fondo del asunto, el trabajo que realizamos, que creo que es lo más importante. Pues vamos a ver si les parece a ustedes estas imágenes que nos han preparado nuestros compañeros de Ausbank, en las que se resume esta larga trayectoria de 25 años de trabajo en toda España. Así que veamos estas imágenes. ¡Gracias! Has aprendido mucho, jovencito. Descubrirás que estoy lleno de sorpresas. El nacimiento de esta asociación se produce en un momento crucial de la historia de nuestro país. España ingresa en la Comunidad Económica Europea. Se realiza un referéndum acerca de la permanencia de nuestro país en la OTAN, y Felipe González es reelegido presidente al revalidar el PSOE la mayoría absoluta en las elecciones generales. Solo un año después de su fundación, la primera recompensa a su interesante actividad es la Orden Ministerial de 3 de marzo de 1987, que abrirá camino a diversas normas de protección a los usuarios, hasta alcanzar su máximo referente, la circular del Banco de España 8-1990, sobre transparencia de las operaciones de crédito. También en 1990, los responsables del Tesoro Público crean la Cuenta Directa de Deuda Anotada en Cuenta, que posibilita la popularización de la deuda pública propuesta por Ausbank. Esta iniciativa supuso una rebaja en los tipos de interés a pagar al Estado y un incremento de la competencia bancaria. Tras una intensa actividad, iniciada con la denuncia del Registro de Aceptaciones Impagadas, el temido RAI, Ausbank logra que se clarifique el funcionamiento de los registros demorosos. Como consecuencia de todas estas actuaciones desarrolladas en el ámbito de la libre competencia y en el ámbito de la protección de datos, fueron varios los logros. Por un lado, que se instaurase un marco protector de los derechos de los afectados que se veían incluidos en este tipo de registros. Por otro lado, la eliminación de las personas que habían sido incluidas tras cancelar la deuda, con la eliminación consiguiente del denominado saldo cero y los registros históricos, y finalmente el reconocimiento por parte de nuestros tribunales de que la vulneración de estos derechos implica la vulneración del derecho al honor tanto de personas físicas como de personas jurídicas y que, por tanto, han de ser indemnizadas. En 1995 se promulgó una norma de transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios y conceptos como el folleto informativo y la oferta vinculante aparecen en escena por primera vez creados por Ausbank. Por otra parte, el derecho del deudor a rehabilitar un préstamo hipotecario, una demanda largamente defendida por esta asociación, tomó forma legal con la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. Gracias al artículo 693.3 hemos salvado desde entonces miles de viviendas en España. ¡Por los derechos de los consumidores! La responsabilidad de las entidades de crédito en caso del uso fraudulento de las tarjetas bancarias y la información del coste por su utilización en los cajeros automáticos han sido las mayores aportaciones de Ausbank a la seguridad y transparencia de las tarjetas. De hecho, esta asociación fue la propulsora de la Orden Ministerial 1019-2003 que obligó a que los cajeros informaran con claridad y de forma previa a su aceptación sobre el coste de las operaciones. La puesta en marcha en el año 2006 del Registro Único de Seguros de Vida propuesto por Ausbank se ha convertido en un instrumento eficaz para que los usuarios puedan conocer si tienen derecho a cobrar un seguro. El Registro Único de Coberturas de Fallecimiento ha sido uno de los grandes logros que jalonan la historia de 25 años de Ausbank. Su entrada en vigor fue el 19 de junio de 2007 gracias a la Ley 20-2005 de noviembre de 2005 que tardó más de un año y medio en ponerse en funcionamiento debido a los retrasos que la Asociación Patronal UNESPA y la Adicción General de Seguros pusieron en el camino de Ausbank. Gracias a este registro varios cientos de miles de ciudadanos españoles han conseguido conocer que un familiar suyo fallecido había hecho un seguro de vida en su favor y por tanto han logrado en muchos casos salvar una vivienda que iba a ser embargada por un banco y además han conseguido que ese banco pagara la indemnización. A lo largo de estos 25 años Ausbank ha logrado erradicar el cobro de comisiones ilegales y abusivas evitando el enriquecimiento injusto de las entidades a costa de sus clientes. Las comisiones de devolución de efectos de descubierto en cuenta corriente o el cobro simultáneo de comisiones de mantenimiento y administración constituyen un claro ejemplo. El máximo exponente de las cláusulas abusivas es el redondeo al alza en los préstamos hipotecarios a tipo de interés variable que se suprime tras la firme e intensa actividad de Ausbank. Es cierto que haber tenido que llegar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para combatir una cláusula a todas luces abusiva como la del redondeo al alza de los préstamos hipotecarios nos ha supuesto un gran esfuerzo y una dilatación del procedimiento. Pero con ello hemos conseguido una sentencia histórica, una sentencia que beneficia a 500 millones de consumidores en 27 estados de la Unión Europea y que ha permitido que se acojan las tesis de Ausbank en el sentido de que es posible el control judicial y el control legislativo de las cláusulas aunque afecten al precio del contrato. Esta tesis es la que nos está permitiendo ahora poder combatir otra cláusula también abusiva como es la cláusula suelo de las hipotecas. Ausbank ha emprendido una encarnizada lucha en los tribunales para combatir por abusiva la cláusula suelo. De hecho, ha sido la primera asociación en conseguir una sentencia favorable para los clientes. La sentencia dictada por el juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla que condena a BBVA Caixa, Galicia y Cajamar a eliminar esta condición general de la contratación y a abstenerse de utilizarla en lo sucesivo supone un hito jurídico para los consumidores. También esta asociación está llevando a cabo un ingente esfuerzo contra la comercialización de productos tóxicos swaps, clips y permutas financieras. El volumen de afectados por la colocación de estos supuestos seguros contra la subida de tipos tiene enredados a miles de afectados que han sufrido en sus patrimonios el impacto de las cuantiosas liquidaciones a favor del banco. A este respecto Ausbank ya ha conseguido más de medio centenar de sentencias y acuerdos favorables a los clientes. Ausbank ha demostrado su capacidad de respuesta ante las mayores crisis financieras que han azotado nuestra geografía como los casos Eurobank, GESCartera, Banesto y Lehman Brothers. Esta asociación siempre ha estado al lado de los afectados por la intervención y clausura de Fórum Filatélico y Afinsa. Bajo el lema no nos cansamos no nos rendimos no nos damos por vencidos Ausbank sigue luchando por los derechos de los ahorradores y pone todo su empeño en que este caso no caiga en el olvido. Desde el año 2006 cada 9 de mayo realiza actos reivindicativos para reafirmar su compromiso con las víctimas. En el ámbito del consumo Ausbank ha hecho frente a la suspensión de vuelos de las compañías Air Madrid y Air Comet el cierre de las academias de inglés de opening al colapso de las autopistas por falta de previsión ante los rigores meteorológicos o los cortes de suministro eléctrico y telefónico. De hecho a través de las acciones colectivas Ausbank pretende posibilitar el acceso a la justicia de todos los consumidores afectados y resarcirles por los daños y perjuicios ocasionados. Solo con su capacidad de trabajo y un equipo de profesionales volcado en la defensa de los derechos de los consumidores Ausbank lleva 21 años entregando los premios Euro de Oro. La primera edición se celebró en 1990 y en aquella ocasión el presidente del Banco Santander Emilio Botín recogió la distinción de Banco del Año. Además la conmemoración del 15 de marzo Día Mundial del Consumidor se ha convertido en una cita ineludible para esta organización que al hilo de esta efeméride organiza Consumeralia. En el último año y como un ejemplo de su saber hacer Ausbank ha puesto en marcha con gran éxito de convocatoria el Foro de la Justicia y los foros Ausbank Editorial además de participar en seminarios congresos ferias a la que es invitada por su respeto y profesionalidad. Esta organización nunca ha estado ajena a las causas benéficas y ya lleva celebradas 12 ediciones de la Gala Latidos de Arte que recauda fondos para la hermandad de la Cruz Blanca representada por el franciscano Isidoro Macías más conocido como Padre Patera y la Fundación Tutelar más allá de la protección presidida por Remedios del Río. En Venezuela Ausbank colabora con la Fundación Las Corobas cuyo fin es ayudar a los indígenas de la comunidad Pumeca Puruchano en el estado de Apure que sufren entre otros problemas la falta de agua potable y la amenaza de mortíferas serpientes. Durante sus 25 años de historia Ausbank ha trabajado sin pausa y con firmeza para consolidarse como asociación líder en defensa de los derechos de los consumidores y en aras a la consecución de estos objetivos ha llevado a cabo una expansión por todo el territorio nacional a través de la apertura de una veintena de delegaciones todo ello con vistas a ofrecer una mejor calidad de servicio. Pero Ausbank siempre ha tenido la mirada puesta en lo que acontecía más allá de sus fronteras participando activamente en los procesos legislativos comunitarios y desarrollando numerosos estudios de derecho comparado relacionados con el consumo. En esta línea ha impulsado y consolidado a Ausbank Internacional una importante red mundial de profesionales que ponen en común sus experiencias y conocimientos a fin de lograr una actuación uniforme en la defensa de los consumidores. 17 países y 40 asociados ya están unidos a esta organización en la que se ha gestado la Declaración Universal de Derechos de los Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros. La Declaración Universal es el compendio de aquellos derechos que desde Ausbank que entendemos son fundamentales y deben ser respetados por todos los gobiernos del mundo en todos los países y por todas las instituciones financieras si queremos que se mantenga una relación cordial y equitativa para ambas partes. Ha sido presentada inicialmente en Salamanca en septiembre de 2005 como acto preparatorio de la decimoquinta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno y posteriormente también en otras ciudades españolas como Sevilla en cuyo archivo general de India se encuentra depositada Córdoba o Palma de Mallorca. También se ha presentado en numerosos países americanos siendo muy destacable la presentación que hubo en México en el castillo de Chapultepec la presentación que se hizo hace dos años en Costa Rica y otras presentaciones que se han hecho siempre con un gran éxito y con una gran satisfacción por parte de todas aquellas entidades y personas intervinientes. En este proceso de expansión Ausbank ha creado el grupo Ausbank Editorial un sello que ofrece productos sólidos de éxito y con futuro que se ha ganado la confianza de los lectores. Ausbank Editorial ha conseguido situarse a la cabeza de los grupos editoriales de nuestro país por la perfecta combinación de títulos nacionales e internacionales con amplio alcance. Nuestras publicaciones la revista bancaria y financiera Ausbank el periódico económico de consumo mercado de dinero y la revista de turismo y ocio el club de la vida buena gozan de reconocido prestigio y están presentes en todo el territorio nacional. Internacionalmente el mercado de dinero está presente en seis países Reino Unido Colombia Venezuela Estados Unidos Argentina y México. Además de los medios escritos la emisora de radio CVB es también la voz de los consumidores este espacio radiofónico que emite de lunes a viernes a las 20-30 horas a través de www.cvbradio.com analiza los temas que más le interesan a los oyentes de una forma cercana clara y precisa 25 años de intenso trabajo pero Ausbank cada día se está reinventando en pro de los consumidores de hecho y dada la implantación de internet en la vida diaria Ausbank estrena su nueva web www.ausbank.es más ágil dinámica y útil para los consumidores los tiempos cambian pero los usuarios siguen desamparados siendo fruto de fraudes y malas prácticas por lo que esta organización tiene mucho que decir y mucho trabajo que afrontar ah ya está ya se acabó 25 años así de rápido que intensos que largos pero que cortos cuando se trabaja fuerte duro y se consiguen cosas de verdad si hemos cambiado leyes líneas jurisprudenciales hemos hecho un gran equipo hemos abierto oficinas hemos dado servicio a decenas de miles de personas hemos influido en millones de personas en España y fuera de aquí Ausbank es una realidad ese sueño esa visión esa esperanza que teníamos cuando empezamos se ha convertido en realidad y por eso mismo estamos convencidos de que todo empieza de nuevo de que no hemos llegado más que al principio a la salida no a ninguna meta y porque este mundo global necesita a Ausbank más que nunca porque nunca fue más global las malas prácticas y nos quisieron más divididos separados distanciados a los que somos los más fuertes pero parecemos los más débiles los ciudadanos los consumidores necesitamos el derecho del común y vamos a seguir en la brecha iluminando un camino para que los demás lo transiten y se sientan más seguros en un mundo más confiable predecible y por lo tanto con oportunidades de prosperidad Ausbank ha muerto larga vida Ausbank volvemos a empezar la historia interminable ahí quedaban esas imágenes en las que como les hemos dicho anteriormente se resumían estos 25 años de trabajo de Ausbank Álvaro como decíamos antes de ver las imágenes y sigo diciendo lo mismo que anteriormente es difícil de comprimir tantísimo trabajo en estos minutos tan escasos que ha durado este vídeo ¿verdad? se podrían contar muchísimas cosas más Sí, es complicado evidentemente 25 años de trabajo da para mucho en un cuarto de hora apenas que dura el vídeo pues se han compilado los hechos más destacables las modificaciones legislativas las sentencias las líneas jurisprudenciales son muchos acontecimientos los que afortunadamente hemos vivido y espero que sigamos viviendo porque esto como se ha indicado no son nada más que los primeros 25 años que nos sirve para tener un bagaje una experiencia y un saber hacer en este ámbito pero indudablemente aquí no se termina la historia tenemos que seguir porque los derechos no se regalan se conquistan y esa conquista tiene que ser duradera así que parafraseando al presidente a Luis Pineda que siempre hace mención a esta cita pues creo que es un buen punto final para estos primeros 25 años ya estamos viviendo los segundos a partir de este momento que es lo que tratamos de hacer día a día con nuestro trabajo cotidiano y también recordamos un día más nuestros espectadores que la oficina de Oswam en Córdoba está abierta a todas aquellas personas que quieran hacer consultas sobre cualquier tema aunque ellos están especializados en el sector de la banca pero les van a atender con mucha amabilidad y les van a intentar resolver sus problemas pues lo mejor posible y por supuesto les van a resolver dudas y también se van a poder dejar asesorar tanto por Rafael como por Álvaro aquí en nuestra oficina de Córdoba de Oswam efectivamente en Gran Capitán 20 es donde estamos el teléfono ya lo conocen el 957-496-966 estamos abiertos a todo el público que quiera hacer cualquier tipo de consulta que quiere que le asesoremos que tenga información suficiente para defender sus derechos que es lo importante en estos días que sepan velar por sus propios intereses y defenderse ante los posibles abusos de las grandes entidades Álvaro muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a vosotros y hasta la semana próxima hasta aquí con nuestra sección mirando el bolsillo ¡Gracias! Gracias